Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en la Catedral del Santísimo Sacramento, en Sacramento, California. Y estoy hablando a todos que están mirando este video, especialmente los filigreses que pertenecen aquí a esta parroquia. Hola a todos. Estamos preparando para el regreso de la misa por toda la pública. Y es un día muy especial y estamos muy con entusiasmo para empezar, pero algunas cosas necesitamos prepararnos para algunos cambios en la misa. Obviamente estamos todavía en el social distancing, en distancia social, seis pies por cada persona. Y sigue esta también en la misa. Entonces cuando venimos para la misa van a estar lugares para sentarse. Recuerda que todavía la misa no es obligatoria en estos días todavía, también. Entonces si tiene mal salud o está a más de 65 años, dice el obispo, se queda en casa todavía hasta que podemos sentir más bien del que no está el virus en la sociedad, ¿ok? Pero también porque no está obligatorio la misa, puede asistir en una misa en la semana. Es obvio que cuando estamos más separados no hay lugar para toda la comunidad a veces, o tal vez, ¿no? Entonces si tiene chance para asistir en la misa durante la semana, también este es muy bien para su vida espiritual, ¿ok? También probablemente vamos a poner más lugar abajo para sentar gente si están más gente aquí, muchedumbre aquí, ¿ok? En el templo, ¿ok? Todo eso son cambios no muy importantes, ¿no? Diferentes, pero podemos todavía seguir en la misa muy especial y sentir la presencia de Dios como queremos y conmogar y recibir Cristo. Van a escuchar más de estas cosas, los cambios en momentos, pero por este tiempo, digo adiós y espero que podemos sentarnos y experimentar más fuerte la presencia del Cuerpo de Cristo como nosotros somos la iglesia. Gracias. Estamos requiriendo que todos que sean mayores de dos años se cubren la boca y la nariz con un cubrebocas. Por favor, ponerse su cubrebocas antes de llegar a la catedral y mantenerlas puestas durante la celebración de la misa y en la propiedad de la catedral. Siguiendo las instrucciones de la diócesis, el requisito es que mantengan una distancia segura con los demás y participan en el rastreo de contacto. Cuando lleguen a la catedral, ponerse en fila fuera de las puertas principales y un voluntario les brindará la bienvenida. El voluntario anotará su información y les ofrecerá gel antibacterial. Enseguida, los escoltarán a sus asientos. Usaremos el espacio de cada otra banca y les pediremos que se sienten en las X marcadas para mantener la distancia apropiada durante la misa. Un voluntario los llevará a su banca dependiendo con quienes vienen. Para las personas que no vengan acompañadas, serán asignadas a sentarse al lado izquierdo del edificio y para familias que viven en la misma casa, serán asignados al lado derecho del edificio. Una vez que sean asignados a sus lugares, por favor manténganse en su lugar cuando estén en la catedral. Sean conscientes de sus alrededores, manteniendo su distancia con los demás. Los baños no estarán disponibles para usar. Consideren descargar una aplicación en sus celulares como iBrivery, Laudate o Magnificat para tener las lecturas y seguir el rito de la misa. El folleto de las lecturas del día estará disponible digitalmente en nuestra página web y en Facebook. La comunión se les hará en las bancas. A la hora de la comunión, Si desean recibir la comunión, ponerse de pie, permanezcan en su banca y quitarse el cubrebocas cuando se acerque un ministro de la comunión. Es recomendado recibir la comunión en las manos. Si desean recibir una bendición, ponerse de pie cuando llegue el ministro de la comunión y cruce sus manos sobre su pecho. Una vez que se haya acabado la misa, permanezcan en su banca hasta que un voluntario los escolta a la salida. Entendemos que muchos de nuestros parroquianos les gustaría quedarse después de la misa para meditar y orar con Dios, pero se les pide que evacúen la catedral y sigan las instrucciones de los voluntarios. Así tendremos tiempo para desinfectar la catedral antes de la siguiente misa. Una vez que hayan salido de la catedral, se les pide que sean conscientes de las reglas que han sido puestas del gobierno y mantengan su distancia con los demás. Gracias por su cooperación. Gracias a todos para mirar este video y queremos nada más continuar protectándonos de nuestro cuerpo physical y también nuestra vida espiritual. Gracias a todos sigue su oración para siempre andamos con Cristo. Adiós. Adiós.